Me llegó por los 10 metros de frente que tengo casi 18 mil pesos y siendo que yo cuando hicieron el pavimento, que no lo pedimos en esa calle de Prepo, vinieron un día y lo hicieron, al día siguiente vine a la municipalidad a preguntar cuánto nos iba a salir ese pavimento y me dijeron, no, no te hagas problema que la factura sale dentro de tres meses, dice, va a ser algo económico porque recibieron un subsidio de la provincia para hacerlo, así que dice, va a ser económico. Bueno, acá estamos, menos mal. ¿Y cuántos días tienen, por ejemplo, para pagar ese monto que les llegó? Y mañana, mañana es con casi 17 mil y ponerle hasta el 17 de enero aumenta 200, 300 pesos y si no en cuotas, pero en cuotas se va una fortuna también. Están acá en el consejo tratando de que los escuchen para ver cómo pueden efectuar este pago o cómo pueden descontarle esa cantidad que les dijeron que no les iban a cobrar, ¿no? Sí, sí, vamos a ver qué pasa si nos descuentan y nos cobran algo más o menos razonable o, bueno, si las cuotas son sin tanto interés también, vemos a ver cómo se puede arreglar. ¿Cómo estaban las calles del barrio? ¿Necesitaban esta pavimentación o podía circularse tranquilamente? Y la calle que pasa al frente de mi casa era de ripio, así de piedrita, estaba, cada tanto venían y le agregaban un poquito de piedrita, o sea, no se podía circular, no estaba tan poseada en nada. Pero ahora sí quedó un poquito más linda, más cómodo. Pero no por ese precio. Pero no por ese precio, claro. Aparte a mí me dijeron, va a ser algo razonable. ¿Tuviste el mismo problema? Nosotros vinieron, nos dijeron que era gratis antes de las elecciones y ahora nos encontramos con esta factura. Nosotros teníamos también piedrita, se podría transitar bien, nunca lo pedimos y bueno, y ahora nos cayó 18.800 pesos para pagar mañana. ¿Quiénes le prometieron a ustedes? O sea, ¿quién fue al barrio a decir que esto iba a ser gratis? Garciera, Buleolini, todos ellos dijeron que iba a ser gratis, antes de las elecciones. ¿A todos los vecinos de la cuadra tuvieron esta situación? Tres cuadras que hicieron en calle Pueyrredón, a todos nos dijeron lo mismo. ¿Y ahora vinieron todos acá a reclamarlo? Sí, porque es imposible pagar. Muchas gracias.